Estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla obtuvieron el tercer lugar en la competencia del Electratón en el Estado de México. La competencia que se llevó a cabo en el cartódromo Go-Karts-Portozuelo Grande, La Marquesa o Coyoacac, es la única de vehículos eléctricos en todo México, en donde participan 15 escuderías, de las cuales la UPAEP se integró en 2010 y al año siguiente logró estar en el podio. Al respecto, José Antonio García, capitán del equipo, dijo que todos los estudiantes se dedicaron al diseño completo del vehículo, se apoyaron en softwares de diseño para crear cada parte y posteriormente ensamblarlas. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.